No puedo dejar pasarlo, pero Matías, que te agradecemos un montón, tiene una similitud a Hans, que parecen hermanos perdidos. Fueron en el mismo caso. No, pero increíble lo parecidos que son. No nos habíamos tenido pegaditos. Matías mira para arriba, Hans mira para abajo y va a ser el meme de Spider-Man. Es que son iguales. ¿Se conocen? ¿Se conocen Hans? ¿Se conocen? No, no los conocemos. Son iguales. Primera vez que se ven y se encuentran tan parecidos. No tenemos el gusto. Vamos a hacer eso, vamos a hablar con un carabinero de Chile. A veces me han mandado fotos por Instagram. Tienen papás bien portados. Matías. No sé, no sé. Mira ahí está. No me voy a tener que dar explicaciones. Me parecen tan iguales. Oye que son muy parecidos. Ahora están uno al lado del otro. Oye, güey. Oye, ¿qué se parecen? ¿Se encuentran parecidos? Mañana los dos con la misma chaqueta, por favor. Vemos, ponlo ahí. Alguno al lado del otro. Hay que salir combinado. Ahí está, mira. Ahí está. Tremendo. Mira ahí está los muchachos. Oye, no más allá del parecido, que es innegable. Los dos se parecen en algo más. Son grandes periodistas. Son grandes periodistas. Tremendo. Al igual que todos los reporteros y periodistas de las redes de TVN y 24 horas a lo largo y ancho de nuestro país. Hacen una labor maravillosa. 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 Con nuestros centros regionales, siendo patria. No quiero dar nada. Gracias. Nada, Mati. Te mandamos un besito grande. ¿El Kans también hace pasito a tortuga, o no? A ver, a ver. Hans, a ver. ¿Tiene el talento el pasito a tortuga? No sé cuál es el pasito a tortuga. Enséñale, Mati. Con los pasos cortitos. Pegadito y pasos cortitos. Oye. ¿Cómo así? Sí. Con la planta de pie, muy bien apoyada, para no caerse y resbalarse. Eso. Esa es la técnica. A ver, Hans. Lo vamos a aplicar. ¿Una cosa así? Así. Muy bien. Muy bien, muy bien. Son iguales. Igual, igual. Oye, un abrazo, Matías. Un besito grande, Mati. Un saludo a toda la gente de la Araucanía. Cuídense mucho. Gracias.